Mira estos productos abajo en la descripción. Nunca había comido un pescado tan delicioso, una receta que se deshace en la boca. Para iniciar nuestra receta usaremos 4 pedazos de filete de salmón. Vamos a condimentarlo con sal y pimienta negra, pero es muy importante condimentarlo de ambos lados. Pasamos a la estufa y en una sartén agregaré un poco de aceite. Luego agregaré el filete de salmón. En este momento lo dejaremos que se cocine muy bien durante 2 minutos. Ya pasado este tiempo le daremos la vuelta, para dejarlo cocinar 2 minutos más por el otro lado. Una vez pasado los 2 minutos así es como nos debe de quedar. Aquí tengo una cebolla la cual cortaré por la mitad, y luego la picaré finamente en cubitos. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. En una sartén agregaré un poco de aceite y una cucharada de mantequilla. La removeré hasta que se disuelva. Continuaré agregando la cebolla, y la cocinaré por unos segundos hasta que suelte su sabor. En este punto le agregaré media taza de agua. También agregaré una taza de crema de leche. Le agregamos un poco de queso mozzarella rallado. Ahora condimentaré con media cucharada de sal, y media cucharada de pimienta negra. También le agregaré 2 dientes de ajo machacados. Ahora lo removeremos hasta combinar todos los ingredientes. Le agregué cilantro picado finamente, y nuevamente lo mezclamos. Vamos a continuar colocando el limón. Luego encima colocamos el pescado. Lo taparemos y dejaremos cocinar por 8 minutos. Ahora le agregaremos la salsa por encima al pescado. Miren qué rica ha quedado esta receta. Su aroma es delicioso, y queda tan suave que se deshace en la boca. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!